Y bueno, vamos a hacer sueños realidad, ¿no? Ayudar a hacer sueños realidad en compañía de ustedes. Tú dijiste que te gustaba mucho venir a Uriah Porti, ¿no? Sí. Bueno, y aquí está de vuelta rapidito. Dos veces. Dos veces. Así que esperemos que hoy podamos tener unos buenos casos que atender y que ustedes nos ayuden a darle la mano. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Un placer. Sheldrin. Hola. Un placer. Mucho gusto, Dobby. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, hijo. Estoy andando. ¿Luchando? Luchando, sí. Bueno, vamos a escucharle ahora para ver cómo le ayudamos. ¿Está bien? Está bien. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Dobby? María. ¿Cómo le va? Permisito. ¿Ajo? Cuidado que está. No, no, está bien, pero yo me apoyo, no se preocupe, tranquila. Bueno, aquí estamos, estamos aquí hoy con Chedri, me acompaña Chedri, y la idea siempre es traer una estrella para que traiga una luz aquí a este caso y todos sus fans, toda la gente vea este caso en la televisión y le demos la mano. Así que creo que lo más importante es que usted les cuente a nosotros y a los televidentes que están prestando atención hoy qué es lo que usted está pasando en este momento. ¿Quién va a hablar usted hoy? Empieza usted, pues. Bueno, el caso de mi mamá y mi papá es que ella le dio derrame. A mi papá también tiene ya, con este son seis derrame que le da. Y solicito que le ayuden con la cama, que la cama está pésimamente mal. El cuarto también está aire, parece que lo ayuda también porque está, o sea, no es cómodo para él donde se encuentra ahorita mismo la situación de él. Así que, en los pamper, la leche, o sea, todo lo personal de la medicina, para decir, lo apoya en eso. ¿A su papá? A mi papá. ¿A el esposo de él? Ajá, el esposo de ella. ¿Y usted también, ella también le dio derrame, no? Sí, ella tiene derrame, ella le van dos veces con derrame, para decir, también la cama también es súper incómoda, porque ella está dañada. ¿Y ustedes viven solos aquí o viven con su hija? No, mi hermano. ¿Viven con el hermano? Mi hermano y mi cuñada, la que viven aquí. Nosotros vivimos en casa separada. ¿Y el sustento de aquí, quién? Mi hermano. Yo lo tengo desde mi esposo, porque lo tengo en ganas. Si le quedan, no alcanzan. ¿No les alcanzan? Sí, ahorita el que está más o menos, y la pensión que él cobra no es suficiente para alimentarse ellos y comprar lo que ellos necesitan. Y entonces... ¿Y su esposo está en cama o está...? No, él está encamado. No se puede mover. No, él no se mueve. Nada más usted le habla, él te escucha y te palpare a la vista. O sea, que ellos dependen, su mamá, su papá dependen totalmente de la pensión. Ajá, de la pensión. ¿Y de la ayuda cuando le... No, no puede trabajar. No, no. Esa sí. No, 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 Sobre todo. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo ahorita mismo de mi casa, con mi niña y no trabajo tampoco. ¿No trabajas? No, porque estoy aquí con ellos aquí. ¿Y podemos buscar este diálogo para que nos puedas ayudar a todos? Bueno, si deseo. ¿Aquí de repente lo que puedo hacer es aquí? Sí, está bien. No le voy a portar aquí con nosotros, no puedes irse a trabajar.